La Contraloría Municipal solicitó información al Comité de Adquisiciones para investigar si hubo irregularidades en el proceso fallido de compra de cámaras para primer respondiente de la Secretaría de Seguridad Pública. A pesar de la revocación de la compra, se buscará fincar responsabilidades administrativas en caso de existir corrupción, mencionó el Contralor Municipal, Esteban Ramírez Sánchez. La denuncia que puso al regidor es una responsabilidad de otro tipo, la responsabilidad penal, nosotros estaríamos investigando la responsabilidad administrativa, si se da o no se da alguna responsabilidad administrativa, eso todavía no lo podemos adelantar. No podemos decir que la licitación fue mal hecha todavía porque precisamente para eso estamos pidiendo la información completa para revisarla. Aunque se haya revertido ya el proceso de compra, ¿la Contraloría continúa con su trabajo? Sí, claro, claro. O sea, independientemente del resultado del proceso hay que investigar cómo se hicieron las cosas. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio cumplió su primer mes en la Ciudad de León, el pasado 1 de julio. Y a pesar de ser indispensables, los kits de primer respondiente continúan pendientes para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En primera instancia por la prórroga del proveedor de 90 días y posteriormente por la cancelación del contrato ante la tardanza de este equipo, el titular de seguridad, urgió la llegada de estas cámaras. No, yo lo comentaba que tenemos la tecnología suficiente también dentro del Centro de Comunicaciones y la Dirección General de Policía. Le estamos dando seguimiento puntual a cada uno de los hechos. ¿De cualquier forma urgiría el comité para que... Sí, definitivo, ya hay que cumplir exactamente con los requerimientos que tiene Fortaseck y aparte son herramientas que nos sirven a nosotros. El proceso de la Contraloría es paralelo a la investigación de tipo penal iniciada por la Procuraduría de Justicia del Estado, a petición del regidor Sergio Contreras, quien acusó irregularidades por un monto de 5.6 millones de pesos. Gracias. Gracias.